La semana pasada fue una semana intensa, no solamente por la visita del Ministro Lame, que es realmente muy importante, y creo que además de su visita lo que hace es ponderar y marcar la relevancia que tiene Puerto Madryn a nivel turístico en términos nacionales e internacionales. Tuvimos la visita, fueron días de mucho trabajo en el sector privado, y también estamos desarrollando todo ya lo que es la campaña de promoción de la temporada de ballenas, así que son días de mucho trabajo, pensando en lo que va a ser el día después de esta situación sanitaria complicada, trabajando por allá a invitar a la gente de todo el país a que nos venga a visitar. Lo primero que intentamos ver es si existía la posibilidad de definir una fecha posible de apertura, la verdad es que la situación epidemiológica hoy no lo permite, lo que sí nos dio realmente muy buenas expectativas de lo que es el proceso de vacunación para los próximos 45, 60 días, y la verdad es que estamos todos expectantes de que en ese tiempo pueda haber una reducción sustancial de los casos que permita que se abre la temporada. Le manifestamos la necesidad que tiene el sector de abrir la temporada, esta sería la segunda temporada de invierno que no podríamos tener, y la verdad que sería prácticamente letal para el sector turístico. Estuvimos hablando de lo que es esta noticia que es histórica para mostrar, que es la llegada de los vuelos de aerolíneas, y ahí le comentábamos, hoy Madrid va a tener dos vuelos semanales, pero estamos convencidos que a fuerza de venta de tickets, eso se va a expandir, a que sean vuelos todos los días. También estuvimos recorriendo Península Valdez, el área natural protegida del paradiso, estuvimos charlando de inversiones para esos lugares, también recientemente la Secretaría de Turismo recibió fondos por 2.200.000 pesos para hacer toda una actualización del área del centro de atención al visitante, así que estuvimos charlando de todo eso, y sobre todo pensando en lo que es el día post-pandemia y la potencialidad que tiene Puerto Madrid para ser uno de los destinos emblema de la Argentina, que lo viene demostrando lo que fue previaje, fue uno de los destinos más elegidos del país, uno de los cinco más elegidos, y lo mismo sucedió en temporada de verano. Así que la verdad que tenemos muchas expectativas para el futuro. Algo que nos adelantó fue eso, que se están trabajando en tres modalidades de previaje, una que sería como la tradicional, como la que hubo el verano, la posibilidad de que haya una de escapadas de fin de semana, también una pensando en el turismo internacional, ahí en Puerto Madryn, sobre todo pensando en países limitos, estrictamente tenemos un vínculo estratégico y visitas históricamente de la gente de Chile, así que bueno, estamos expectantes a que eso suceda, la verdad es que para nuestra ciudad realmente funcionó muy bien el futuro de viaje, así que estamos ahí a la espera de esas novedades para poder empezar a encolumnarnos en términos de comunicación y promoción para pronunciar a toda la gente. Desde el municipio y por una decisión del intendente, se han tomado una serie de medidas impositivas realmente importantes, con un costo fiscal grande para la municipalidad, hemos dado beneficio de la quita del mínimo de ingresos brutos, no pago del impuesto inmobiliario para todo lo que es el sector de alojamiento, la extensión del pago automotor para todos nuestros transportistas, lo mismo para los guías, también beneficios, hemos hablado con cadenas de supermercoles, hemos dado un beneficio especial a los guías, estamos trabajando y haciendo mucho esfuerzo y recientemente hace tres días el intendente nos instruyó a mí y a la secretaria de Hacienda que nos venía pro robin hasta diciembre, así que la verdad que estamos acompañando, tenemos mesas de diálogo constante para ir acompañándolos, pero como bien decís, tanto agencias de turismo como guías son seguramente los dos en la voz de la cadena de valor del turismo que han mantenido prácticamente actividad durante un año y medio.